Hola amigos de YouTube, el día de hoy nos encontramos en el Parque Nacional del Valle de la Muerte. Estamos en el centro de visitantes, ubicado a 190 pies o 58 metros por debajo del nivel del mar. En estos kioscos pagas el derecho por visitar el parque, lo haces con tarjeta de débito o crédito. También lo puedes hacer cuando vienes en coche, hay uno un poquito más arriba. Y vale 30 dólares, válido por 7 días a partir de tu fecha de compra. En la parte de afuera se encuentra un mapa con la ubicación de los diferentes senderos. Y también vemos los servicios que tienen disponibles en el parque. Aquí en el centro de visitantes puedes hacer tu pago en efectivo, ya que en los kioscos solo lo puedes hacer con tarjeta de crédito o débito. Aquí hay pantallas táctiles para que puedas obtener información de manera más sencilla. También hay una maqueta donde al oprimir el botón rojo del nombre del lugar te señalan exactamente la ubicación. También hay venta de souvenirs y algunos snacks por si te da hambre en el lugar. Es la entrada al museo y bueno, antes de ello está este pequeño anuncio que nos indica que carguemos agua y que las caminatas en verano no son recomendables por el calor extremo como lo podemos apreciar. Aquí ya vamos entrando al museo. Y podemos ver que en este lugar se practicaba lo que es anteriormente la minería. Se extraían los siguientes minerales. Encontraba oro, bórax y talcón. Otros minerales como galena, cobre, azufre, antimonio y minerales menores. Aquí vemos algunos artefactos encontrados como estas ollas, esa que es una cantimplora muy antiguos, ya esa silla de montar pequeña. Bueno, aquí nos habla de unos extraños avistamientos de unas piedras moverizas y de acuerdo a lo que leí, este fenómeno sucede porque el clima en el desierto es tan extremo que el suelo se congela. Al congelarse, los vientos fuertes hacen que las piedras se deslicen y esto pareciera no tener alguna explicación lógica cuando sucede. Aquí vemos como la sal es totalmente fresca y comestible. Aquí nos habla también de la lluvia del desierto. Me muestran también cuál es el tipo de flora que crece en el lugar y la fauna que en él habitan. Como veamos son víboras, escorpiones gigantes, lagartijas. Y bueno, aquí vemos un molcajete bastante antiguo. Aquí se aprecia cómo se ve el cielo de noche. Aquí habla del contraste que hay en el valle de frío, húmedo y alto y caliente, seco y bajo. Más adelante veremos el porqué. Este es uno de los caminos de los senderos del Valle de la Muerte. Aquí vamos a Bad Water, que es donde se encuentra el camino donde se genera la sal. Estamos viendo a Black Mountains o Montañas Negras que les tomó millones de años tener esa elevación. Bad Water es el punto más bajo de América del Norte. El más bajo del mundo se encuentra en el Mar Muerto. En Bad Water podemos apreciar el balance de los opuestos geológicos como lo es alto y bajo, ya que a 20 millas de aquí se encuentra el pico más alto del valle, a una altura de 11.049 pies. Aquí nos encontramos en Bad Water. Estamos en 71 grados Fahrenheit. Este es el mes de febrero y bueno, todo eso blanco que se ve es sal. Aparte del estacionamiento y ese pequeño letrero que se ve ahí dice nivel del mar. Aquí estamos a 282 pies por debajo del nivel del mar. Este es el camino de Bad Water, uno de los lugares más bajos del mundo. Esto blanco que se ve es sal, ahorita obviamente ya por las pisadas de la gente no se distingue. Aquí sí se puede apreciar cómo se ve la sal, los pequeños cristales de sal. Es uno de los lugares más áridos de América del Norte. El nombre de Valle de la Muerte se atribuye a que en 1849 un grupo de viajeros buscadores de oro se perdió en el desierto y antes de reencontrar el camino murió uno de ellos. Cuando retomaron el camino y por fin se fueron del valle, uno de ellos dijo adiós Valle de la Muerte. En este lugar se tiene el récord del registro de la temperatura más alta que es de 56.7 grados centígrados. También está el opuesto de joven y viejo porque en el suelo podemos apreciar la sal que se produjo solo hace algunos días. Y en las montañas vemos rocas metamórficas de 1.7 billones de años de antigüedad. Podemos comparar también lo húmedo y lo seco ya que como les decía el valle es uno de los lugares más áridos del mundo pero también apreciamos en las montañas las marcas que en su momento dejó un cuerpo de agua de varios cientos de pies o metros de profundidad. Este es el final del recorrido a pie de lo que es Bad Water. Con una gran extensión de sal como podemos ver aquí en el suelo. Obviamente agretado porque seco está árido. Pero vean qué bonita mi imagen. Y así allá las montañas alrededor. Todo alrededor están las montañas. Un lugar padrísimo, muy recomendable. Se encuentra en el Olly del estado de Nevada de California pero pertenece al estado de California. El Valle de la Muerte. Cuenta con muchos más senderos y recorridos. Pero sin duda este es uno de los más impresionantes. Eso sería todo amigos. La información proporcionada en el video fue obtenida del centro de visitantes y del sitio oficial del Parque del Valle de la Muerte. Si te gustó este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Bye.